Al menos 12 militares afganos murieron y otros 38 resultaron heridos hoy en un ataque suicida de los talibanes contra un autobús de las fuerzas de seguridad en la provincia de Nangarjar, en el este de Afganistán. Un atacante suicida detonó los explosivos que portaba en su rixo, un taxi de tres ruedas típico del sur de Asia. La explosión provocó la muerte a una docena de personas e hirió a otras 38 de las que varias se encuentran en estado crítico. El objetivo del ataque era un autobús en el que viajaban reclutas del ejército afgano que se dirigían a una base en una provincia cercana. Los talibanes reclamaron la autoría del ataque y confirmaron que fue perpetrado por un insurgente suicida. Este es el segundo atentado de importancia que se produce hoy en el país asiático. A primera hora de la mañana, la explosión de una bomba en Kabul al paso de un autobús del Ministerio de Educación causó la muerte de dos empleados de este departamento e hirió a otros nueve. Los ataques se producen a apenas dos semanas de que comience la tradicional ofensiva talibán de primavera.